¡Ey! ¡Tamo' de vuelta! ¡La máquina funcionando a las 24 horas! ¡Chiquipum! 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 Nuevamente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, como todos. ¿Cómo van con el encierro? Pues yo igual que todos, afortunadamente ya empecé a trabajar. ¿Cómo estás trabajando? Pues con todas las medidas necesarias. Estamos trabajando con muchos cuidados para todos los que estamos dentro del proyecto de Te Doy La Vida. Pero hoy se trata de cocinar y les tengo una sorpresa linda, algo práctico, algo que todo mundo va a agradecer, que son galletitas. Sí, tener galletas en casa siempre es agradable y sobre todo si están hechas por nosotras mismas. Son fáciles, es un rico gusto, un rico placer que nos podemos dar en la tarde, sobre todo en este encierro. Algo dulce siempre es placentero, en la mañana, en la tarde con un cafecito, en fin. Pero no sin antes mencionar cómo hemos estado haciendo esta dinámica. Estas últimas veces, esta dinámica de poder platicar con todos ustedes, pues en persona, ¿verdad? En persona, contestarles, bueno no en persona, aquí contestarles pues todas sus preguntas, sus dudas, sus agradecimientos. Aquí tengo el otro celular, por cierto en la mañana se me perdió y andaba yo sufriendo. No sabía de dónde lo traía porque ya no solamente agarramos que el teléfono, que el cargador, que la bolsa, que un paraguas, que una chamarra, sino que aparte también tenemos que llevar en la bolsa el gel, un tapabocas, una gorra donde protegernos, toallitas húmedas, en fin. Pero bueno, dentro de todo eso pues olvidé mi celular, ahí ando despeinada. Pero bueno, pues así andamos todos. Recién grabé en la mañana, ya es de tarde, pero bueno, aquí estoy. Quiero agradecer a Telma Mireya, muy para adelante, porque hay muchos mensajes que han estado dando, no es que no les haga caso, simplemente que de verdad está ocupada, hemos estado grabando videos de otras cosas y luego con Nicolás en casa, como todos ustedes deben de saber, que con los muchachos en casa haciendo la tarea, pues hay ruido, no quiere que haga ruido o el internet falla, en fin. Pero bueno, por lo pronto, quiero darle las gracias a Susana Bárcenas, mencionar rápidamente a Mari Villegas, a Claudia Moreno, a Rubí Flores, a Jessica Parra, a Betty Martínez, a Miguel González, en fin, que siguen apoyando, apoyando mi canal, apoyando mis recetas. Yo los invito a que, pues a que echen a perder. ¿La cocina se ensucia? Sí. ¿Los platos salen un montón? Pues también. Por ahí alguien me dijo, una compañera me dijo, Erika, traté de hacer este pastel esponjoso. Créanme que las recetas se las doy tal cual, pero también he fallado. Para cuando a uno le salen bien, tiene uno que repasarlas tres y cuatro veces. Se cae el azúcar, se cae la harina, se cae la manteca, se cae el aceite. De pronto no tiene uno el tomate, la cebolla, la carne, en fin. Eso sucede, pero es parte del aprendizaje y es parte de lo divertido. Bueno, a la gente que amamos la cocina, nos encanta estar jugando con los sartenes y con todas las cosas que se necesitan. Pero bueno, ya sin más palabras, bienvenidos una vez a mi canal. Así que, ¡comenzamos! Bien, ahora sí, ya vamos con la receta. Unas galletas muy prácticas, muy fáciles y además son, bueno, lo mejor para ahorita de la botana o para la tarde o para un cafecito o para hacer un poquito de trampa en esta cuarentena. Ahí les van los ingredientes. Van a necesitar 500 gramos de harina normal. Yo les aconsejo que ciernan la harina, que cernir, pasarla a través de un colador. Hay unos aparatitos que ciernen porque de pronto la harina tiene piedritas. También vamos a necesitar 200 gramos de azúcar glas, también cernida. Vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla, de preferencia que esté fría porque queremos que nuestras galletitas queden crujientes. Y vamos a necesitar 150 gramos de huevo. Yo ya lo tengo así revueltito para ahorrarme el tiempo. 150 gramos de huevo son, digamos, que tres huevos. Pero, pues últimamente me he dado cuenta que en la repostería se necesita una báscula. Entonces, pues, de preferencia báscula porque a veces las tazas miden de diferente manera. Entonces, está muy fácil si tienen una báscula o un platito y entonces pueden ir midiendo todos sus ingredientes. ¿Qué tengo aquí? Pues las de estas cositas para hacer galletas. Yo tengo florecitas y corazones. Seguramente alguien tendrá estrellitas, alguien tendrá dinosauritos, en fin, cualquier cosita de colores. Y esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una masa y la vamos a moldear. Entonces, vamos a tener lista una batidora con la pala. Si por ahí tienen batidora con pala. Si no, pues con la de mano. Nada más que recuerden que es una masa y es un poquito más difícil con la de mano, pero igual funciona o de plano con la mano porque vamos a tener que unir esa masa y luego esa masa la vamos a extender. Una de mis recomendaciones, miren, antes de ponerle la pala, es que lo primero que vamos a batir, digamos que son los ingredientes que vienen secos, que es el azúcar glas o el azúcar glas para corregir con la harina. No lleva polvo de hornear porque no queremos que esponje. Esta misma combinación, esta misma masa o esta misma mezcla puede servir para hacer la base de un pie de limón o pie de queso o pie de manzana. ¡Qué delicia! Pero nosotros la vamos a usar para hacer galletas. Ahora sí, le vamos a poner la pala con mucho cuidado. Ahora sí me voy a acordar de no hablar mientras tengo la, ¿cómo se llama? La batidora prendida, porque la otra vez tenía la batidora prendida y mientras hablaba, pues se oía aquí el audio, pero ya no. Muchas gracias como siempre por todos sus comentarios. La vamos a prender. Yo la voy a prender despacito, no la voy a tocar y vamos a dejar que los ingredientes se mezclen. El horno al ratito lo vamos a precalentar. Yo ya he hecho varios intentos con esta mezcla y le he puesto al horno como 180 grados, pero cuando lo hago tipo pie. Pero en galleta creo que necesitan menos porque si no, se nos quema. Se nos queman y no las queremos. Bueno, tiene un éxito porque les puedes poner nuez, les puedes poner choco chips, les puedes poner arriba untar chocolate solamente, alguna mezcla de chocolate. O nada, yo lo que le pongo es azúcar glass y son unos polvorones deliciosos para en la tarde con una merienda. Quiero dar las gracias nuevamente. Vamos a seguir con los saludos. A Sam Brax comentó, pero de verdad que le gusta mucho mi canal y que le gusta mi voz. Ay, pues muchas gracias. No había venido porque he estado ocupada, de verdad he estado ocupada, aunque no parezca en la cuarentena. De pronto no hay tiempo. La casa pues está nicolás y hay mucho ruido. Adriana Casta, este, ah, bueno, me comentan y me apoyan por mis TikToks. Saludos, saludos también a Nidia Elena, que le gustó, que qué rico, que se veía todo muy rico. A Miriam Sánchez, que gracias por motivarlos a cocinar, sobre todo ahora en este encierro que tenemos. A ver, dice Kate, comentó que hacemos una bonita pareja que les encanta, Kate, le encanta la pareja que estoy haciendo con Omar Fierro en Te doy la vida. Garzón Cruz, Amparo Alvarado, Azulet, a Graciela Elías, a Dani Flores, a Adela, en fin. Gracias, Adela Thompson. Ya está nuestra mezcla. Vamos a buscar aquí en el cajón. Todos tenemos a la mano esta palita. Miren, esta es de unas donas, una palita. Y ya vemos cómo se integraron nuestros ingredientes secos. Ahí va. Y entonces ahora sigue nuestra mantequilla. No se vayan a asustar si la batidora empieza a saltar, a dar de brincos, ¿verdad? Porque pues la mantequilla está fría, está dura, y entonces el chiste es que se empiecen a hacer unas bolitas y cuando estén esas bolitas es momento de agregarle el huevo. Está muy fácil. Hay aquí un pedazo de mantequilla, tiene un poquito de papel. Hay que tener cuidado. ¿Cómo van con la cuarentena, con la engordadera? Como les decía, ya empecé a grabar también. Quiero que sepan que ya empecé a grabar. Es importante que terminemos la telenovela con bien. Y ahí la vamos a dejar. Voy a hacer pausa un poquito en lo que se integran, en lo que se integran todos los ingredientes. Y ahorita regreso. Hoy van a quedar pequeños montoncitos de harina con la mantequilla. Y ya cuando veamos muchas de esas, digamos, pelotitas, es el momento de agregarle el huevo. Ya está nuestra harina. Yo le agregué una pizquita de sal, como para contrarrestar. No demasiada, pero un poquito de sal para contrarrestar el sabor. Siempre como que hace que los sabores se acentúen. Y es momento, ya ven, ya están todas las pelotitas de agregarle el huevo. Parece que fuera poquito. No se espanten. El chiste es que quede una masa o que quede una pasta, que es la que nos va a servir para hacer nuestras galletas. Vayan preparando su repisa. Vayan preparando su repisa. De alguna manera que quede muy limpia, que es donde vamos a extender, pues, esta deliciosa receta para hacer unas ricas y suculentas, deliciosas galletas, que les juro que se las van a agradecer. Ya está. Miren cómo ya quedó unida. No más. Es momento de parar. A ver. La paramos. La sacamos. Miren qué bonita quedó. Pero bonita en serio, ¿eh? De veras. Está súper fácil. La sacamos de nuestro tazón. Y a mí me gusta darle una amasada extra. ¿De qué te ríes, Ana? De que se me cae un pedacito. Pues ya sabemos que luego dejamos la... Andamos pisando dulce y andamos pisando mole. Y andamos pisando de todo. Pero bueno, la del piso no la voy a recoger. Aquí está. ¿Ya vieron? Ya está nuestra masa. Miren qué bonita. Está perfecta. Tiene suficiente mantequilla. No se debe de pegar. Tengan a la mano... Ay, por ahí dejé la harina. Aquí está. Perdón. Me desaparecí tantito. Tengan a la mano un poquito de harina para que la puedan terminar. A mí me gusta como terminarla de amasar para trabajarla bien. Vamos a hacer un lado nuestra batidora. Voy a separar solamente la mitad porque si no nos va a alcanzar. Ay, quedó re buena. Pero bueno, ya me acordé de un último detalle. Un detalle bien importante. Van a decir, Erika, se te está olvidando para las que hacen galletas antes de amasarla. Si quieren que la harina quede muy, muy crujiente. La voy a envolver en un paquete de plástico o en una bolsa de plástico o algo. Y la vamos a meter en el refrigerador unos minutos. Ahorita regreso para que queden más, más crujientes nuestras galletas. Bien, ya la tengo así empacadita en estos papelitos de plástico. La voy a meter unos minutos al refri. Unos 15 minutos de preferencia. Porque el chiste es que agarre cuerpo, que reafirme un poquito. Para que a la hora de que la extendamos, pues queden las galletas crujientes ya después de meterlas al horno. Pueden ir a hacer cualquier otra cosa, que tengan pendiente. Y ahorita regresamos a extender nuestra masa. Bueno, pues ya sacamos nuestra masa del refrigerador. Ya está fría. Tal vez la debía haber dejado más, pero pues ya lo que quería era hacerlas. Me emocionaba la idea de hacerlas. Y vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa, donde vayamos a extender la masa. Les digo, yo voy a hacer la mitad, porque no... Si oyen voces, pues obviamente estamos en casa y es allá. Nicolás jugando con los amigos, ¿verdad? Es de tarde. Fui a grabar. Oye, Erika, ¿cómo le estás haciendo para grabar? Pues con todas las precauciones necesarias. La verdad, reencontrarme con mis compañeros de Pacana, para no estar chueca a la hora de extender. Hacemos una ruedita y con confianza y sin vergüenza se va a extender de manera muy cómoda. Ahí está. Y le damos vuelta. Ahí está, con cuidado. Si se les rompe, no tengan miedo, no pasa nada. A veces si se rompe es que le falta un poquito de humedad, pero las galletas quedan muy, muy bonitas. Y la extendemos según el tamaño que nosotros vayamos a querer. Ahí está, con mucho cuidado. Ya se me rompió aquí, pero no importa. Y la extendemos una más. Pues de manera... No importa si es uniforme o no, porque vamos así a hacer nuestras galletas. Y lo vamos a aprovechar. A ver, miren, aquí se me está rompiendo. Les digo que le falta un poquito de refrigeración. Entonces agarramos cualquier molde, el que ustedes quieran. Vamos a agarrar estas florecitas. Y esto está bien fácil, porque le haces así. Ay, se me está olvidando la charola, Ana. A ver, acá las voy a poner. Y las van a ir poniendo una a una, con paciencia. Así, aquí está. Otra florecita. Y miren, ya ven, el grosor. Puedo ir precalentando también mi horno. Yo lo voy a calentar, como les decía, como a 160. Porque si lo caliento a 180, pues se nos queman las galletas. Y el chiste es que queden bien bonitas. ¿Cómo las vamos a adornar? Pues las vamos a adornar, pues de nuecita o de nuez molida con azúcar glas. O solamente de azúcar glas. Ya me quería hablar del otro teléfono. ¿Ven? Ya me habló. Silencio, teléfono. Bueno, parece que todo el mundo se pone de acuerdo para hablar mientras estoy platicando con ustedes. Les decía que para grabar, ¿cómo le hago? Pues con todas las precauciones, con tapabocas, los actores. Pues a veces nos tenemos que, miren, aquí queda un huequito chiquito. Entonces agarro y hago unas chiquitas, otras florecitas. Y podemos hacer otra charola de corazoncitos. ¿Ya ven? Tengo dos. Y miren, vamos a hacer dos charolas. Y bueno, le voy a seguir. Y ahorita que tenga mis dos charolas y mi horno prendido, las vamos a meter al horno. Bueno, pues miren, dos charolas y me sobró un poquito más para hacer una tercera. Pero vamos a poner el horno a 160 grados porque están delgaditas. Y mi charola más gruesa la pongo en la parte de abajo. Y la otra charola la pongo en la parte de arriba. Y tenemos que estar al pendiente, al pendiente de las galletas. Si sentimos que se quema, las vamos a voltear. Tengan a la mano también un bonito plato con azúcar glas. Porque el azúcar, este azúcar, este polvito glas, se va a espolvorear toda, toda la galleta cuando está calientita para que agarren el azúcar glas. Mientras voy preparando las otras en las que se cocinan estas. Ya saqué una cantidad del horno. Todavía están calientitas. Y mi consejo es que las espolvoreen de azúcar glas así cuando están calientitas. Por acá tengo otro plato. Pues para que... Ay, están calientes. Pues para que se les pegue el azúcar glas. De todas formas, al servirlas, pues ya les pueden poner. Nada más con mucho cuidado. Ven que están bien tostaditas. Hay unas que me gustan que queden bien doraditas. Y tengo otras tantitas en él, antes de presentarlas, en el horno. Hice de todos tamaños. Miren qué bellas. Las pueden poner en una bolsita de papel salofán. Regalarlas, repartirlas. O simplemente en una charola bonita. Para que todos pasen y se coman una. Nicolás se las acaba. Voy a presentar mi plato y ahorita terminamos. Bien, pues ya se hizo de tarde. Justo el momento para comernos una galletita con café, una rica plática, jugar un poquito de cartas o simplemente leer un libro. Bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar conmigo en Sazonando con la Buenfil. No olviden de suscribirse, de darle like. Recuerden que leo todos sus comentarios. A veces me es imposible contestarles. Pero como siempre, una vez más. Gracias. Nos vemos a la próxima. Vamos a probar una chiquita. Una chiquita. Para que no me vea así yo con la boca llena. Gracias por el apoyo como siempre. Seguimos adelante en TikTok, seguimos aquí en YouTube y me encanta estar en contacto con todos ustedes. Denle like y toquen a la campanita. Crujientes, deliciosas. Pruébelas, háganlas y van a ver, van a ver qué delicia. Mmm. Gracias por ver el video